...colectivos porque a partir de la medianoche en el área metropolitana y en varias ciudades de nuestro país dejarán de circular en el área metropolitana 80 líneas de colectivos. Todas pertenecen a la empresa Dota. El motivo de este paro de 12 horas es por un aumento salarial y también por la incorporación de delegados a la empresa, según ellos delegados que ganaron las elecciones en diciembre pasado. Es el sector opositor al oficialismo de la Unión Trambiarios Automotor. En ese gremio dispusieron este paro de colectivos por 12 horas en 80 líneas y tampoco habrá servicios en las ciudades de Mar de Plata, Salta y Jujuy. Dentro de las medidas de fuerza también se anunció un paro de 24 horas para el próximo jueves 23 de marzo, que coincide con el día del partido de Argentina y Panamá en el cual se movilizan.